Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiploteca, continuamos hoy con la serie de Shandalar, que todo el mundo me lo está pidiendo, está todo el mundo como loco con esta serie, la verdad es que está encantando a la gente, no me lo esperaba, yo pensaba que sí, que iba a gustar, que bueno, pero que tendría un número de visitas un poco, bueno, pues lo normal, la cantidad de comentarios, pero es que es espectacular la nostalgia, ¿no? Bueno, vamos a continuar la partida donde la dejamos y os voy a decir un poco mi plan, mi estrategia, me he dado cuenta, en el último vídeo perdimos un Mox Rubi que se dice pronto, madre mía, qué sufrimiento, entonces me he dado cuenta de que quizás, quizás, solo quizás, deberíamos, quizás, solo quizás, deberíamos farmear un poquito más, deberíamos farmear un poquito más antes de continuar, es decir, vamos a intentar bajar un poquito la música y adecuarla, ¿vale? O sea, es decir, me he dado cuenta de que nos hemos empezado a meter ya en mazmorras y en movidas chungas y, claro, pues nos ha costado el Mox Rubi, ¿no? En lugar de conseguir un buen mazo, ¿no? Entonces, el plan es el siguiente, ¿de acuerdo? Fijaos, este es el mazo que tenemos, una mono negra, tenemos cartas muy malas todavía, mi idea es conseguir los cuatro espectros hipnóticos, los cuatro da ritual, bueno, no sé cuántas copias nos dejan llevar, no sé si son tres o son cuatro, creo que son tres, pero se puede conseguir más copias extra, ¿verdad? Que lo vimos por ahí en uno de los vídeos, además. Entonces, un poco, ya ir hacia, ah, por lo bueno, los Sink Holes, paralizar, mis cartas objetivas, ya digo, es un espectro hipnótico, Sink Holes, paralizar, Dark Ritual, y quizás, Terror, Vampiro de Senjir, bueno, eso ya lo iríamos viendo, las Strip Mines, bueno, un poquito todo eso, ¿vale? Quitar el drenar vida, porque es más para mono negro, todo lo que sea para mono negro es exclusivo, quitarlo, y eso es un poco el plan. A ver, ¿en qué ciudad estamos? Estamos en una ciudad pequeña porque paga 15 de oro, así que vamos a empezar la misión, y nos da un mana link, un mana link, es que, esto ya me lo dijo alguien en los comentarios, este es tu total de vidas, 11 vidas tenemos, si conseguimos un mana link, nos dan una vida más, o sea, tenemos 12 en lugar de 11, el juego empezábamos con 10, recordad. Si vamos al guardián de la torre de Mandrake, de la torre de Mandrake, que está, o sea, quiero, o sea, sí, quiero aceptar la misión, y vamos a la Mandrake Tower, que está por aquí cerca, tiene que estar, nos ha dicho, mira, aquí está, aquí arriba a la izquierda, vamos a ir para allá, como digo, vamos a intentar farmear un poquitito. Esta ciudad está siendo atacada, entonces, podemos intentar llegar al Shale Cliff Tavern, y luego Mandrake Tower, ¿vale? Venga, vamos a intentarlo, vamos a hacer esa ruta, vamos a hacer ese camino, podríamos gastar un amuleto blanco para llegar a instantáneamente, ¿vale? Porque, recordad, esta habilidad, la blanca, gastas un amuleto blanco y te lleva a una ciudad que esté siendo sitiada. Ahora, si los magos enemigos, los 5 magos, uno de cada color, consiguen, creo que son 3 o 5, creo que son conquistar 3 ciudades, entonces pierdes la partida, pero lo vamos a subir a 5 porque hay un hechizo que lo permite subir a 5. Así que venga, sin más dilación, vamos a por ello, a ver qué viñeta va a hacer mapa, vale, derecha, derecha y hacia arriba, vale. Lo digo más que nada por intentar evitar estos bichos que nos están persiguiendo, vamos a pasar por esta aldeita, ¡oh! Vamos a pagar, ¿eh? No voy a perder el tiempo, ya lo he dicho en varias ocasiones, es cierto que esto nos va a suponer un gran lastre para la partida. ¡Oh, una strip mine! Démela usted. La vamos a meter. Voy a quitar el drain life, requiere mucho mana y creo que este mazo... Creo que este mazo vamos a intentar... Vamos a intentar que no sea mano negro, ¿vale? Vale, esta ciudad es medio grande, podríamos vender algunas de las cartas para ir más sobrados. Como digo, drain life, no vamos a ir a por ello. Y todas las cartas que no nos sirvan, de hecho vamos a ir allá por mono negra, o sea... En un principio... Hombre, sí queda guardar las cartas del pack, ¿vale? Ancestral Record si lo vamos a guardar, pero el resto fuera. O sea, las cartas buenas, buenas, buenas de verdad. Como por ejemplo las tierras dobles o cosas así, las vamos a guardar por si acaso, o la tierra dulza. Tenemos 38 cartas en el mazo, ¿vale? O sea, eso es un problema. Pero bueno, vamos a jugar con 38 cartas y podemos cambiar un amuleto verde por cualquier tierra. Tenemos un amuleto verde, a ver si nos dan una strip mine. Eh, incoloras. Strip mine. Dos amuletos verdes. Hombre, factoría de mirra también nos podría venir bien. A ver si nos dan factoría de mirra. También dos amuletos verdes. Pues yo creo que no merece la pena. No merece la pena, así que vamos a seguir hacia el norte. Antes de salir de la ciudad vamos a mirar bien el mapa. Vale, justo ahí a la derecha. Vamos a intentar salvar esa ciudad. Subimos de aquí. Vamos a entrar en esta aldea, a ver si podemos comprar algo. Vale, nada de lo que queramos. Voy a comprar un poquito de comida, que no tenemos demasiada. En esta ciudad es barato además. Vuelvo a mirar el mapa, para no equivocarme. Vale, está justo ahí mismo a la derecha. En diagonal. Es esta ciudad, ¿no? Entonces, esta aldeita. Vale, hay que matar a ese... Vamos a entrar en la ciudad antes de matarle. Antes de intentar matarle, mejor dicho. Pantanos. ¿Tenemos pantanos suficientes? Ahí me llevamos 18 tierras, está bien. No, no queremos más pantanos. Y obviamente las ratas estas no sirven para nada. Ninguna de estas cartas nos interesa. Pero podemos cambiar un amuleto blanco por cartas blancas. No nos interesa. Gracias. Vamos a pelearnos con el... Vale, el pico este no es muy importante. Está en el Oren Sanctum. Me debería ir apuntando todo este juego. Deberíamos jugarlo siempre con un bloc de notas abierto. Apuntando las pistas. Porque estas pistas luego no quedan guardadas, creo. Cuando miras las pistas, ¿ves? Te vienen las pistas de los dungeons, de las mazmorras y de los castillos y tal. Es el que va a caballo con el que tenemos que enfrentarnos. Este es. Este es el que está saltando la ciudad. Ya digo, no podemos permitir que el mago verde controle más ciudades. Porque si llegas a controlar tres, salvo que compremos el hechizo. O sea, mira, estamos jugando el Junun Efrit. Yo creo que el Junun Efrit es peor que el espectro hipnótico. O sea, es decir, no vamos a ir en su busca. Vale, fijaos la mano. Vamos a ir de Mirra Factory. Y es posible que ataquemos. Es posible que ataquemos el siguiente turno. Aunque una strip mine a su tierra tampoco es mala idea. Vamos a castigarle. Vamos a castigar a la tierra. Y este turno simplemente no atacamos. Ahora sí que vamos a activar la Factoria de Mirra. Y atacamos. Esto moraría que fuese un poquito más rápido. Vale, él tiene solamente ocho vidas. Así que bueno, todo apunta a que esta partida ya la vamos a poder defender. Dos, uno, First Strike. Los arqueros élficos son muy buenos. Son una de las... Yo creo que si tiramos un Paralizar, lo giramos por un solo mana negro. Y así podemos seguir atacando con la Factoria de Mirra. Vale, así el siguiente turno, si robamos tierra, podemos hacer terror y además activar la Factoria de Mirra y dejarla a dos. Vale, si el juego de la criatura, claro. Pues mira, esa strip mine que le tiramos a uno de los bosques ha funcionado. Ah, no. No ha funcionado el juego de la criatura igualmente. Venga, tierra, tierra, tierra. No es tierra. Ah, pero teníamos otro Paralizar, no me había fijado. Pues lo paralizamos también. Bien, activamos la Factoria de Mirra, incluso con eso en la pila, porque siempre que hay algo en la pila te deja responder el juego. Está guay. Si es que es mejor que Magica Arena. Pasamos turno y salvo sorpresa esta partida deberíamos ganarla. He hecho doble clic en la pantalla para reordenar las cartas y me ha vuelto a reordenar la Factoria de Mirra aquí a un ladito. Vale, protección contra negro. Y siempre que hace daño a un oponente gana un contador más uno a uno. La pregunta es, ¿bloqueará? Yo creo que sí, tiene que bloquear. Eso de protección contra negro, ojo. Vamos a activar la Factoria de Mirra. Pagamos un maná, correcto. Menos mal que nos negra la Factoria de Mirra. Atacamos. ¿No bloqueas? Sí, sí bloquea. Perfecto, menos mal. Y bueno, vamos a jugar la Momía Ciclopea. Se ha quedado atascando dos tierras, eh. O sea, Strip Mine nos ha dado ventaja. Él tiene siete cartas en mano todavía, pero bueno, ya tenemos tantas cartas en mano, o sea, ya tenemos tantas cosas buenas que esta partida está ganada. O molaría que la Inteligencia Artificial se rindiese cuando ve que no puede ganar. Vamos a activar esto. Voy a tirar un Terror a los Elfos de Yanobar también. Es posible que tenga él un crecimiento gigante o algo. Atacamos con los dos y ganamos. Vale, perfecto. Hemos salvado la ciudad. Vamos a ir cogiendo siempre las cartas, ya digo. Ni siquiera estamos, fijaos, Mox Azul, Will of Fortune, cartas muy buenas. Vale, es donde estábamos antes. Y tenemos que ir a la Mandrake Tower. Recordemos dónde está la Mandrake Tower. La Mandrake Tower, o sea, nosotros estamos aquí, a este puntito. Está sonando un poquito alto el volumen, pero espero que no sea demasiado alto. La Mandrake Tower está bastante hacia la izquierda, ¿vale? Por cierto, tenemos localizado el Castillo Verde, el Castillo Rojo, y iremos a atacarlos en breve, ¿vale? Pero digo, vamos a farmer un poquito, porque es que me he dado cuenta de que he intentado ir demasiado rápido y lo hemos acabado pagando. Sí que es cierto que hemos conseguido algunas cartas buenas, pero lo hemos pagado, hemos perdido un Mox Rojo, joder. Y además hemos perdido una Mazmorra, hemos entrado un par de veces también en castillos y nos han echado el Castillo Verde, el Castillo Rojo, y no mola. ¡Epa! ¡Uf! No, un dragón, no. Bueno, pagaremos y ya está. Esperemos que nos deje pagar, sí, nos deja pagar. ¡Oh! No me voy a joder a Street Mine contra nada, vamos. Sé que nos está saliendo muy caro. Esta es la ciudad en la que estábamos hace un momentito. Sé que nos está... ¿Estas pagan algo? No, pagan poco. Mandrake Tower. Mandrake Tower. Vale, ya estamos cerca. ¡Ay, que nos persiguen! Vamos a intentar llegar a esa aldea, a ver si llegamos al tiempo. Vale, menos mal. Vale, ninguna carta que nos interese. A lo mejor la... Mira, para el siguiente duelo tenemos más dos de vida. A ver, como estamos de lejos de la Mandrake Tower... Mira, ya estamos cerquita. Un poquito a la izquierda y hacia abajo. Vamos a pasar... Por esta aldea. Me estoy pagando todo ese oro básicamente por no ralentizar demasiado el vídeo, ¿no? Esa es la verdadera razón. Si no... Si no fuese porque estoy grabando vídeo, seguramente jugaría la mayoría de estas partidas. A ver qué sale aquí. Carta aleatoria, ya lo sabéis. Otra carta aleatoria la vamos a coger. La Mandrake Tower yo creo que ya estuvimos, ¿verdad? En algún momento de esta partida. A ver, podemos entrar en esta mina. Ah, no. Nos encontramos un Conjurador. Guardando estos dos hechizos. No son muy buenos. Valen dinero, ¿eh? El Mana Flair vale dinero. Esto es bueno además para combo. Para generar mucho maná, ¿no? Tus tierras dan el doble de maná, básicamente. Dan un maná adicional. Ay, venga. Para no ralentizar no son cartas muy buenas. Creo que esto vale 200, pero bueno. Vamos a pasar de ello. Ahí le daba al final a combatir. No quería. No nos jugamos nada. Ah, no nos jugamos nada. Entonces no podemos perder nada. Más que solamente el tiempo, ¿no? Es lo único que podemos perder. Vale, tenemos maná. Podríamos hacer ritual sin hole, pero no creo que sea una buena jugada. Haremos si acaso el siguiente turno. Ahora sí. Y de hecho, viendo que he jugado dos islas, que solo tiene 10 vidas y nosotros tenemos 13. Voy a hacer momia ciclope a este turno. Es que puede que tenga un counter, ¿vale? Aquí, de hecho, podría haber tenido un counter perfectamente. Vamos a atacar primero, a ver si hace algo. Vale. No hace nada. Vamos a jugar factoría de mirra. Hacer ritual. Y vampiro de sendir lo veo mala jugada. No me gusta esa jugada. Vamos a ver si contra esta esto. Vale, no lo contra esta. Vale, entonces ya solamente con estos dos ya ganamos la partida, ¿vale? Vale. Un 1-5 que vuela. Nos vendría bien un terror ahora. Sí, vamos a apagar, obviamente. La verdad es que es una mala jugada, teniendo en cuenta que tiene un 1-5 que vuela. Pero si robamos tierra, la jugada ya tampoco está mala. Solo tiene una isla enderezada. No es mala jugada, simplemente... No es mala jugada, simplemente... De hecho, podemos sacar... Podemos hacer dar ritual. Con un mana activar la factoría de mirra. Pinchando aquí, pagamos esa mana, perfecto. Assembly worker. Y podríamos hacer sinkhole a una de sus tierras o simplemente otra criatura más. Como solamente tiene 8 de vida, vamos a jugar la criatura. Lo hago ya, porque si no, no podría aprovechar ese mana. El mana ya sabéis que se va a hacer al final de cada turno. Nos va a bloquear al 2-1, supongo. Efectivamente. Pero a cambio de eso, se queda solamente con 3 de vida. Vamos a ver si no hay sorpresas. Un 4-3 con... Que si no controlamos islas, no puede atacar. Si no controla islas, esta criatura se muere. Es muy chula esta criatura, ¿vale? Y hace daños. Hace un punto de daño a una criatura jugada al objetivo. O sea, hace daño a cualquier objetivo, básicamente. Vamos a pagar los costes. Pues bien, nos sobran los sinkhole, la verdad. Le quedan 3 vidas únicamente. Si atacamos con las 3... Sale ganando, ¿eh? A ver, si bloqueas a la factura de mirra y a la momia ciclopea, moriría. Así que está obligado a bloquear aquí. Le podemos dejar a 1. Uy, se nos está complicando la partida, ¿eh? Se nos está complicando un poco la partida. Este ataque, si lo hiciésemos, no sería nada bueno. Pero el barco pirata lo puede girar para matarnos a la momia ciclopea cuando quiera. Se nos está complicando, ¿eh? Vamos a atacar simplemente. Venga, va. Vamos a atacar, pero ya digo que... Es posible que acabemos perdiendo esta partida. Que afortunadamente, no importa. También si robamos un terror, ganamos la partida, ¿eh? Tenemos 2 atacantes. Entonces, tenemos bastantes outs. Un volumen de Halendae. Y nos pega un tiro. Se gira directamente en su propio turno para hacernos un daño a nosotros. O sea que nos acaba de regalar la partida. Qué majete. Pagamos los costes de mantenimiento, que es 2 negros. Y encima hemos robado el terror. No lo voy a jugar ahora porque vamos a activar la factura de mirra. Y vamos a atacar con las 2 y ganamos. Veis, aquí la inteligencia artificial ha hecho un poquito de fail. Así que ganamos estas 2 cartas que valen dinero. ¿Cómo? Wow, si hiciese pequeños fragmentos al inicio del vídeo, de lo mejor momento del vídeo, sería este. Wow, si ha merecido la pena. O sea, ¿dónde vamos a subir? ¿Por qué? La verdad es que lo perdimos en el vídeo anterior y ahora lo hemos ganado. A lo mejor tiene alguna relación. A lo mejor el juego te compensa de esa manera. Le damos ya a la Mandry Tower. Vamos a entrar lo primero. Vida extra. Ya tenemos 12. ¿Veis? Justo ha subido. A ver si hay alguna carta buena para nosotros. Uh, Dark Ritual. Póngamelo usted, por favor. El shapeshifter. No, no, no quiero comprarlo. Esto está bugueado, ¿eh? Cuando pinchas debería poner Y para Yes, N para No. Vale. Podemos cambiar un amuleto negro. Tenemos uno. Por cualquier efecto rápido. Ja, ja, ja. Que va a ser un terror. Bueno, terror no está mal, pero... Pero me interesa más Dark Ritual. Encima por un solo amuleto. Buah. Una de las mejores cartas del juego. Y extrae cualquier fast effect. Lo vamos a aceptar esta misión. Tenemos que derrotar a la bruja. Una witch, una bruja. Y si derrotamos a la bruja que está acechando su ciudad. A ver, nos deja meter 4 copias de una carta. Bueno, no lo sé porque solamente tenemos 3 de estos. El mox funciona en este mazo, ¿eh? Se puede meter. Lo voy a meter y a cambio de él vamos a quitar un swamp. Vale, vamos a vender las cartas que no queremos. Las tierras básicas sí me las voy a quedar. Esto vale 160 al final. Me voy a quedar las tierras básicas. Esto sí que es injugable. El Chuget Giant, por cierto. Chuget Giant en el nombre de un formato. Gigante dos cabezas. El Manaflare me lo voy a quedar porque da lugar a mazos de combo. Y nunca se sabe hasta dónde podemos llegar. Vale, perfecto. Todo bien, ¿no? Bien, vamos a intentar derrotar a esa bruja que está acechando y a ver si conseguimos otro target ritual. Mira, este es importante. Ah, ¿veis, veis, veis, veis? Tenemos que ir a Sharmals Shrine en el este. Digo, en el oeste, perdón. Pues no hay mucho más oeste ahora que lo pienso. Tenemos que ir a lo este al Sharmals Shrine. Pagando 750 dólares nos dan un hechizo que nos permite aumentar en uno el número de hechizos duplicados en un mazo. Pues no sé si el top es 3, es 4 o el que sea, pero no está ilimitado. En algún vídeo al principio dije que estaba ilimitado el número de copias, pero no. Eso era en el Magic original, pero en el Magic Shandalar no. Vale, a ver, ¿dónde está eso? Pues la única forma de que esté en el oeste es aquí a la izquierda. En este cachito de aquí. Así que prácticamente hemos llegado. Vamos a entrar a estos cementerios que dan cartas aleatorias o eventos aleatorios. ¡Guau! Una sitio, ¿verás? Si al final acabamos montando un mazo... A ver, ¿nos podemos enfrentar al dragón para ganar todas estas cartas o no? Oye, pues lo vamos a hacer aquí. Hay una Scruplan, ¿eh? Y un Lord of Atlantis para el mazo de tritones. Ojo que hay mazo de tritones, ¿eh? Acid Rain destruye todos los bosques. Venga, vamos a quedárnosla. Si no nos jugamos nada... Sí, sí, lo sé. Le he dado mal. Quería hacerlo, pero le he dado mal. La pestilencia mola mucho. No la vamos a comprar porque es para un mazo muy, muy específico. Que tampoco considero que sea demasiado bueno. ¿Cuánto vale un aceite de brass? No la voy a vender, ¿eh? Nos la vamos a quedar por si acaso. A ver, el Sharmals no sé qué. Pues tiene que estar aquí. No hay mucho más camino ya. Que fallo lo del cementerio. Le he dado a salir en lugar de enfrentarme. A ver, ¿cuál de estos hechizos requiere? Dos rojos y uno incoloror. El Chacal de Ur, creo que no. Creo que es uno rojo. El Mana Clash, además tenemos uno en mano. La montaña, ¿no? El Minitral de Urlón creo que es incolor y dos rojos. Y el detonar es X y rojo. Así que es Mana Clash. ¿Cómo? Le he leído al revés. O sea, el video de los fails. ¿Qué pasa aquí? Aún así nos dan una carta. Pues vale. El video de los fails tontos. No me pillarás. Nada que nos interese. A ver, creo que... Mira, aquí está. Este es el sitio. Pero tenemos que... Necesitamos 700 de oro y pico. ¡Ay! ¡Dios! Madre mía, ¿no se puede ser más torpe? La hitbox del muñeco. Amuleto azul a cambio de hechizos rojos. ¿Cómo he dicho? Esto no sé qué es. ¡Ah! Esto es un Nether Shadow. No lo queremos. Es una buena carta, pero no para este mazo. Por cierto, intenté... Oye, vamos a tener que vender algo. Va a vender el Mana Flair, que... No tiene mucho sentido, ¿vale? Y el farmstead desde que... ¡Oh! ¡640! La tierra encantada tiene al principio tu mantenimiento. Puedes pagar dos blancos. Si lo haces, ganas una vida. ¡Guau! ¡Qué buena! Ganas una vida por turno pagando dos blancos al principio de mantenimiento. Y además hay que encantar una tierra. ¡Buenísima! Es la peor carta que he visto en la historia. Vale 640. Demelos usted, por favor. Pues... Pues... Pues salimos de la ciudad. Y vamos a poder comprar ese hechizo gracias a esos 640 de rojo. ¡Hombre, claro que quiero! Vale, vamos a volver a donde estábamos. A ver si conseguimos derrotar a esa bruja. ¿Esto es una bruja? Tiene pinta de bruja. Voy a entrar a ver si hay aquí algo que queramos comprar. Y vamos a por esa bruja. Defeat Witch. Vamos a por ella. A ver si sigue por aquí. ¿Se ha ido? Estaba ahí hace un momento. Ahí está. Sí, es la Witch. Ojo que nos jugamos un Sinkhole contra su Nevinigral Disk. Que es una de las mejores cartas del juego. Vale. Eso nos arriesgamos bastante. Pero, mira, salimos nosotros. Tenemos un ritual. Podemos hacer... No vamos a hacer el ritual para poner un... Un Anciclope and Mami en juego. Así que vamos a pasar a prioridad. Will of the Wisp. Vale. No es una carta muy peligrosa. Pues aquí podríamos hacer... Podríamos hacer ritual, Sinkhole, Momia Ciclopea. No está mal. Aunque también podemos esperarnos al turno siguiente. Y si robamos tierra, podemos hacer ritual. Vampiro de Senjir. Quizás sea más inteligente incluso esa jugada. Lo que voy a hacer es el Sinkhole. Creo que es un momento para el Sinkhole. Él tiene solo 6 vidas. También es cierto. Él puede tener también Paralizar. Vale. Un Terror. Pues ahora sí. Momia Ciclopea. Y pasamos turno. Puede tener un Paralizar. Y tirarnoslo sobre el... Menos 2, menos 1. Vale. Venga, va. Factoría de Mirra. Dark Ritual. Vampiro de Senjir. Y en 2 ataques ganamos. Esto no vuela, ¿no? Ah, sí, vuela. Bueno, pues tenemos que paralizárselo entonces. Y ya que estamos, activamos también la factoría de Mirra. Y atacamos. Todo en respuesta para ahorrar tiempo en el proceso. 4 y 2, 6. Ha sido fácil y rápido. Ganamos un Emeraldix. Y un Death Lace. Las pistas no las queremos. Ya nos encontraremos con las mazmorras de forma aleatoria. Vamos a llegar a ese castillo. Que parece que puede tener cosas buenas. Nos obliga a jugar el Necromante. No podemos pagar oro para evitarlo. No nos ha dejado. No sé si es porque no tenemos oro suficiente. Jamás hemos podido hacer... Van a Ritual Hipnótico. Y me molaría un montón. Perdón. Creo que vamos a ir a jugar a romper las tierras. Así que por eso voy a salir con el pantano. Vamos a hacer Sinkhole en el primer turno. O sea, en el segundo turno, mejor dicho. Perdón. Y en el siguiente turno hacemos Strip Mine. Es que sabéis, o sea, si le pillamos sin tierras en mano, suficientes, y conseguimos que no juegue nada... Mira, pues sí que tiene más tierras. Ahora sí, vamos a jugar Factoría de Misra. Y Soldado Jotiano. Ojo que lo que nos queda en mano es todo, casi todo, malo. Pero bueno, vamos a poder activar... Ojo que tiene 19 vidas el Necromante este. Será por tierras. Vamos a activar la Factoría de Misra. Pagamos el íncoro que acabamos de generar. Bueno, el mana negro que acabamos de generar ahí. Atacamos con los dos. Vale, perfecto. Y Mami Ciclopea. Vale, perfecto. Vamos bastante bien. Vamos a poner la Factoría de Misra por aquí en medio, que nunca se me olvide que está ahí. Se descarta una carta. Sí que ha hecho efecto el tema de destruir las tierras, ¿eh? Venga, va. Pegando de 5 en 5 le quedan 4 turnos, como máximo. Tercera tierra, Animar a los Muertos. Nuestro terror no sirve contra eso. Y encima le da más 0 más 1, ¿verdad? Animar a los Muertos. Creo que es más 0 más 1. No. Es menos 1 menos 0. Es que... Ahí le da luego más 2 más 1. Es un 3-4. No tenemos... Ah, menos mal que hemos robado el ritual. O sea, el ritual, perdón. Ya me entendéis. El vampiro de Senjir. Que además es bastante probable que él no pueda matarlo. En esta partida nos habría venido muy bien tener vida porque tenemos un montón de tierras, un dar ritual y le habríamos hecho un montón de daño. Vale, un 2-2. Pero lo bueno es que la factoría... perdón, el vampiro de Senjir vuela. Así que solo tenemos que esperar 3 ataques. Es mono negra, así que es poco probable que nos pueda matar este vampiro de Senjir. Lo que puede tener es una... Un paralizar. Pero el paralizar tampoco le sirve. Encima ataca. Pues nos lo vamos a comer. O sea, no voy a bloquear... Podríamos haberlo bloqueado con el soldado de Oteano, pero pensé... Lo mismo tiene algo. Será por tierras. Vamos a atacar con todo. Voy a atacar con todo. Él tiene 4 cartas en mano. Hombre, haría que hubiese un botón que fuese a atacar con todo. Mira, solo le falta a este juego. ¿Vale? Justo. Vale, lo matamos. No tiene nada. Vale, llegamos a esta pequeña ciudad. Compramos cartas. Ojo. El simulacro que hace. Puedes redirigir todo el daño que te hagan a ti a otro objetivo, ¿no? ¿Y esto? Menos 2, menos 1. El weakness no está nada mal, pero prefiero paralizar. Black Buys para quitacartas. Ah, no es para... Este no es el del quitacartas. Este es el de todas las cartas que tenga por encima de 4. Le hacen un daño al principio de su turno al rival. No es muy bueno... Bueno, con minas aullantes. Ojo. Hay un mazo. Se puede montar un mazo con minas aullantes que los dos jugadores van robando cartas si Black Buys. Y se gana con ese mazo, ¿eh? Pero no voy a tirar el dinero. No voy a tirar el dinero en tonterías. Vamos a vender las cosas buenas. Me voy a guardar las cosas buenas que valen dinero, quiero decir, pero que no son buenas, mejor dicho. Vale, tenemos que ir, por cierto, volver a la Mandric Tower. ¿Dónde estaba la Mandric Tower? Vale, justo encima. Vamos a por ella. No quiero enfrentarme a ti. Tómalo, hemos llegado. Vale, esta es la de antes, la Pestilencia ya estaba. Un barco pirata... Bueno, un barco hundido, mejor dicho. Una Nido de Aladín, creo que vale dinero. Es una carta que no vamos a jugar. Y, como os decía... Tenemos tres de Ritual. Voy a pillar el cuarto, ¿vale? A ver si nos deja meterlo en el mazo o no. Ninguna carta que nos interese. Le voy a meter. Vale, van cuatro. A ver si nos pone... Vamos a vender esto también, por cierto, a 50. Bueno, vale. Pues no ha dicho que no. Parece que se pueden llevar cuatro copias. ¿De acuerdo? Pues, bueno, ahora mismo ya la partida está un poco estabilizada. Tenemos todo el mapa controlado. Tenemos todo el mapa controlado. Como podéis ver, no hay ninguna ciudad en asedio. Pero, bueno, podríamos pasear. O podríamos intentar... Nada, he dicho que vamos a farmear. Vamos a dedicar dos vídeos a farmear un poquito. Y luego iremos a por el castillo rojo. Y el otro castillo verde, que ya los tenemos localizados. Nos falta ver esto. Y esta parte de aquí abajo a la derecha. Así que, bueno, no lo veo mal que nos vayamos a acercar un poquito por este lado. Para liberar esta parte que está negra. Y luego iremos hacia abajo. Vamos a hacer un poquito. Yo creo que esa es la idea. Así que, nada. Espero que les haya gustado. Vamos a quedarnos aquí. Y en el siguiente ya vamos a ir a... A terminar ya, digamos, el farmeo. Y en el siguiente, después del siguiente... Ahora ya sí que iremos a por castillos. Porque ya tenemos bastantes cartas buenas. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!